¡Eres caramelo! ¿Qué hacemos? ¡Eremos caramelo! ¡O si no te asustamos! ¡Ven! No me asustan nada. Y aquí no regalamos nada tampoco. Vayan a pedirle plata a sus taitas para que compren caramelos. No les voy a regalar nada. ¡Ash, vamos! ¡Dale esta caña! ¡Pero ve esa huambra! Ya es pinga, viene a decirme eso. ¿Qué quieres? Si no me das caramelos, te asusto. ¡Ay, me vas a estar asustando vos! ¡Si ni disfraz tienes, pues! Es que no me puedo disfrazar. ¿Por qué? ¡Porque estoy muerto! ¡Caca, caca, caca! ¿Qué le pasa? ¡Ay, claca! ¡Ay, Dios mío! ¡Apúrese antes de que sea tarde! ¡Caca, caca! ¡Caca, caca! ¡Caca, caca! ¿Cómo va a ser esa? ¡Pero que tenemos la fiesta de disfraces! ¡Ay, cierto! ¿Y vos de qué te vas a disfrazar? ¡De huevo! ¡Este viene la segunda temporada! ¡Caca, caca, caca! ¡Pero mi amor! ¡Una sonrisa siempre borra el dolor! ¡Segunda temporada! ¡Y nadie nos agarra! ¡Puro ñeque de... ¡Así pasa! ¡Segunda temporada! ¿De qué está disfrazada? ¡De huevo frito, pues, por caja! ¿Qué? ¿No le gusta el huevo frito? ¡Claro que me gusta! ¡Pero está como raro! ¡Medio crudo está aún! ¡Medio crudo! ¡Medio raro! ¿Eso que no ha visto usted el disfraz de la mamá Ross? ¿Y qué de qué está disfrazada? ¡De campanita! ¡De campanario ha de ser! ¿Y tú de qué está disfrazada? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Yo estoy de... Maya Maya ¡Es nuestra amiga la vejita! ¡De vieja Maya será! ¿Cómo te digo, palmeras? ¡Y con esas pestañas pareces en mosca! ¡Pareces vos 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 vos! ¡Segunda, por favor! ¡Ya! ¡Pero si esta es una fiesta de integración! ¿Por qué tienen que estar peleando? ¡Yo quisiera desintegrar algunas! ¡Mata! ¡Me voy a comprar! Espérame un ratito, por favor, que esta sí la subo a Instagram y gano seguidores. Mejor que los tres garrotazos, mi vida. Muy bien, mi amor. Voy a comprar hielitos. ¡Ay, gracias! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Masitos plásticos me hacen falta! ¡Please! ¿Sabes qué me gustaría, mi amor? Que fueran naranjas y negras, y rojas, que para que combine con mi disfraz. ¡Pelena! Y cucharitas plásticas, negras, naranjas y rojas. ¡Me mandas un mensaje con todo, por favor! ¡Pregúntame, mi amor! ¡Te vas a acordar de todo! ¡Pregúntame con pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero ser la parte trasera del burro! ¡Patuchita, métete en el disfraz! ¿Sí, viste? ¡No, no quiero, Stalin! ¡Porque vos tienes problemas así, gastroenterólogos! ¡Patuchita, Patuchita! Te lo juro que estoy purgadito, te lo juro. Si ni siquiera he comido nada. ¡No, no me importa! Igual yo no quiero, Stalin! ¡Ya, Patuchita! A ver, ¿quién tiene el cerquillo y los dientes de burro? ¡Vos! ¡Entonces ya, Patuchita, métete! ¡Pero igual es que yo ya no quiero ir a esa fiesta! ¿Por qué no tenemos que vestir como burro? ¡Patuchita! Porque yo lo convencí a mi peque de que vaya a la fiesta, pero con la condición de que nosotros vayamos disfrazados de burro. ¿Y qué? ¿De qué va a estar disfrazado? ¿Quién? ¡Sí! 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 A ver, un momentito. ¿Es Shrek o es Yoda? No es Yoda. Está contento, míralo. No estoy contento. Lo que pasa es que en esta fecha, en Halloween, siempre pasa algo malo. ¿Qué pasó? ¡Ayúdenme a encurtar un cabeza! ¡Elvira! ¡Elvira, despierte! ¡Despierta! ¡Elvira! ¡Wish! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, traves! ¡Elvira! ¡Elvira, ¿cómo le gusta! ¡Elvira, ¿qué te pasa? ¡Elvira, despierta! ¡Pero no haga algo! ¡Tiene que estar pasando! ¡Caitita haga algo! ¿Yo qué voy a hacer? A mí, ¿qué me importa? Echele agua fría, pero algo, algo, algo. ¿No será que está muerto? ¡Ay, claro! No, 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 no. Si está respirando, verá, tápele la ñata, de ley se levanta. Ay, ya, también ya es el colmo. ¿Cómo va a ser que yo me corto la cabeza y estoy así caminando, tonta, para eso sé qué? Bueno, bueno, aquí lo que tiene que suceder es que venga su príncipe azul a despertarla con un beso. Digo, ¿no?, porque estamos en Halloween, como por ahí. Sí, que habla ridiculece de esta nueva príncipe. Príncipe, los príncipes tienen princesas y esto no es princesa. Máximo llega a ser, ¿qué? La Fiona. Bueno, bueno, a toda Fiona le llega su Shrek. ¡Me llamaron! ¡Ay, bueno, su cuarto es Shrek! Ya sé lo que se puede. ¡Bésenla! ¿Qué? ¡Ya la bese! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dale una mucha! ¡No, por lo, por lo, por lo! ¡Vamos! 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 ¡Don Goliath! ¡Don Goliath! ¡Es la última vez que me besa sin mi consentimiento! ¡Ay, siento que me desmayo! ¡No se lo hagas bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡A mí no me echen la culpa! ¡Reclámanle al dueño del edificio! ¡Yo estoy libre! ¡Ah, dueño! ¡Claro, lo más fácil! ¡Yo voy a revisar eso, Ken! ¡Acompáñenle! ¡Se dan cuenta! ¡Yo sabía que algo malo iba a pasar! ¿Y por qué es que dicen que algo malo va a pasar? ¡Venga, venga para acá! ¡Yo les cuento, venga, venga! ¡Les voy a contar algo que ustedes no saben! Ay, califras que tiene no es de Shrek, si no de gas. ¡Eso no! Ah, que es el octavo enano de Blanca Nieves. ¡Para el punto! ¡Para el punto! En estas épocas, el diablo entra a este edificio. Abre las puertas. Y se quiere conectar con los humanos. Sí, mi pe, que no me hagas asustar que se me afloa el estómago. ¡Cuidada, Salen! ¡Recuerda que hayas esta parte atrasada! Patuchita, ¿no importa que me vienes comiendo un encebollado? ¡Por razón de cabeza! ¡Ay! Patuchita, tranquila. ¿Pero usted sigue creyendo en el diablo? Elvireta, si usted existe, no va a existir el diablo. ¡Sí, Salen! ¿Eso es una leyenda, es un cuento o es un milagro? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? Ningún milagro, eso es verdad. Mi abuelita me contaba que ella tenía que remodelar el edificio. Y no tenía plata. Y ella tuvo que... meter su arma al diablo. Estoy quebrada, mamacita. Desde que falleció mi esposo me quedé en chira. Solo compré los materiales de construcción y no he podido terminar la fachada del edificio. Si no, la termino hasta mañana a las ocho de la mañana mi propio municipio. Este edificio es mío. Estoy tan, pero tan desesperada que haría falta ya con el diablo. ¡Ay, Jesús María! ¡No diga eso! ¿Sabe qué? Usted está bien nerviosita, bien tensa. Le voy a hacer una agüita de balería. No, no, no hace falta, Elbirita. No, no, no. Elbirita, no se vaya. No hace falta, Elbirita. Igual, hagan lo que hagan. Se van a expropiar mi edificio. No, Dios mío, qué bello. Ay, buenas noches, con permiso. Buenas noches. Oye, ¿qué tienes aquí? Me llamó, ¿verdad? Yo no. No tengo saldo. Solo mensajes de texto y WhatsApp. No. Lo que quiero decir es que usted quiere hacer un pacto conmigo. ¿Yo? Sí. Yo soy el rey de las tinieblas. No me acuerdo. ¿Luzbel? No lo conozco. Mucho menos. Mephistófeles. ¡Bafita, está perdido! ¡Belzebú! ¡Satanclos! Entonces lléame mi regalito, por favor, por adelantado. ¡Ay, qué chistosa, qué chistosa! No, lo que le quiero decir es que yo soy el diablo. Ya, 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 ya. Basta, basta. A ver, mamitito. Yo le digo ya, 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 ya. Ah, ya, perdón. ¿Cómo entro a mi casa? ¿Quién es usted ya que vino? A ver, mamita, soy el diablo, entré por la ventana y vengo por su alma. ¿Por mi alma? ¿Y cómo así? Es que de todas maneras con esta crisis, usted sabe cómo es este asunto, con tantas religiones que hay, su almita no me vendría mal. Lo único es que sí hace calor porque no prende el aire. Y deje de ser al lado esecioso. Si donde usted vive es un completo infierno, es el horno. ¿Para qué se entere? Nosotros ahí abajo tenemos de todo. Aire acondicionado, microondas, LCDs y concinas a inducción. ¿En serio? ¿Hasta allá abajo han llegado? Nosotros lo fabricamos. ¿En serio? Bueno, mamita, vamos rapidito porque usted ya está un paso a la pelona, así que evítenme problemas y hacemos un solo viaje. A ver, a ver, papito, a mí me faltan años por recorrer y yo no me voy a morir todavía. Me faltan millas, millones. Ay, pero bueno, esto es de apuro, así que por favor, vamos con esto rapidito. ¿Qué? ¿Y usted va a hacer lo que dice este pergamino? Así es. Con todos los materiales que hay aquí. Me termina la fachada del edificio ocho en punto de la mañana. Así es. Ni un ladrillo más, ni un ladrillo menos. Tal cual como dice aquí. Terminamos la regeneración ahí de la fachada, pero eso sí, termina la obra tal cual como dice aquí. ¿Ya? Y usted me da su alma. A ver, a ver, espérase un momentito, un momentito. ¿Y qué tal si le doy otra alma? ¡No! El pacto es con el dueño del edificio. Y en este caso, la dueña del edificio es usted. ¿Sabe qué? ¿Qué? No quiero nada. Vaya así nomás. ¿No quiere nada? No. Entonces, me voy. Adiós. Ay, mi alma, que yo... Señor. Señor, ¿dónde está? ¿Diablito? ¿Cachalpa y Melchevú? ¿Le vendió o no le vendió el alma al diablo? Claro, porque ella sabía que se lo iban a expropiar al otro día. Y ella tuvo que llamarlo al diablo. ¿Diablito? ¿Cachalpa y Melchevú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Oiga, diablito, ¿no me puede hacer un combito más entretenido? Vamos a hacer lo siguiente. Le doy un combo con cocina y refrigeradora. Y el tanque de gas gratis. ¿Una licuadora? También. ¿Una casa con dos pisos y piscina? También. ¿Pasajes a Miami? Ya, ya, ya. Basta, basta ya. Ya. Así que, por favor, vamos firmando aquí, en esta línea donde están los puntitos. Que me termina 8 de la mañana en punto. ¡Sí! Ni un ladrillo más, ni un ladrillo menos. ¡Penso! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Qué asco! ¿Y qué pasó? ¿Lo terminó o no lo terminó? ¡Sí! ¿Cómo lo hizo? ¡Ay, papacito lindo! ¡Uno tiene sus bañas! ¡Uno tiene sus bañas! ¡Listo, doña Patagracia! Todo está listo. Los papeles están firmados y sellados. Todos suyos. Muchas gracias. Ok. Aquí tiene todos los documentos. Sin más que hacer, nos retiramos. ¡Gracias, papacito! ¡Que les vaya bien! ¡Con su permiso! ¡Que tenga un lindo día! ¡Hasta luego, señor inspector! ¡Hasta luego, señor inspector! ¡Hasta luego, señor inspector! ¡Oiga! ¡Increíble! ¡Increíble! Yo no lo puedo creer. Yo pensé que ya no lo iba a ver, doña Altagracia. Es que si no terminaba el edificio, pues teníamos que irnos. Claro, pero si no terminaba, mamadita. ¡Pero no terminó! Yo mejor me voy. ¿A dónde se va? Otro día le explico. Me voy corriendo. Estoy apuradita. ¿Cómo para dónde? Con bolsito y todo. A vivir contigo, pues no te hagas el chistoso. ¿Eso quiere decir que le gustó la remodelación? Bueno, la verdad que no. ¿Sabes qué? Cámbiale el color a la fachada y después hablamos. Contrato es contrato, así que véngale, véngale. Espero que no me mientas con eso de las cocinas a inducción ni el aire acondicionado. No miento. El diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que de ti la conseguió. Conseguí. Si sigue así, yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas en tu cielo. ¿Qué pasó? Palomita del carrizo, ¿dónde andas? Dando gracias a Dios que las vacas no vuelan. Pero es una palomita. Vámonos. Ningún que vámonos. Mira, ahí es lo que pasa. Hay un desperfecto. Ah, sí, falta un ladrillo. Pero eso lo resuelvo enseguida. ¿Cómo? Diablillos, ¿cómo están? Sí, falta un ladrillo aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Yo conté ese ladrillo. Estaba ahí. No me mientan, diablillos. Yo sé que ustedes no mienten. Chao. Bye. Ya está. Ponen el ladrillo y listo. Ay, ¿usted qué dijo? Me la llevé porque me la llevé a la viejita loca y boba, ¿no? Usted me incumplió el contrato. Ahí le falta el ladrillo y usted se va solo. Ahí, ahí, ahí le falta. No, no, un ratito, un ratito. Es verdad, yo dije lo del contrato, pero para eso es el diálogo. Ningún diálogo. Mire, señor, usted me dijo, ni un ladrillo más, ni un ladrillo menos. Ahí, donde usted ve, ahí, ahí. Ahí le falta un ladrillo. Así es que usted se va solo. No, 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 no. Un ratito, usted me quiere ver la cara a mí. Desde ya le digo, viejecita, que si usted, su nieto o cualquier otro dueño de este edificio, ponen ese ladrillo ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. ¿Sabe lo que va a pasar, Lel? Lanzo un maleficio. ¡Qué miedo! Que yo conté ese ladrillo. Yo sé que existía ese ladrillo. ¡Qué miedo hay! Ni el lupo guiñón es que más grande que tú y más tuco y más guapo me pudo llevar a la fuerza peor tuyo, pedazo de... diablillo. No sé qué es que te dices tú, niño. Mejor me voy. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Te acabó la chufre? No, ahora me voy. ¡Ay, qué bestia! Lero, lero, le gané al diablo. Lero, lero. Y donde se ha ido solito y no me ha llevado es a mí. Ay, Dios mío. Ladrillo, tú tienes que esconderte. Bien escondidito, porque si no después te van a poner a llenar y me van a llevar. Y así, mi abuelita me contó que le sacó la vuelta al diablo. Ay, su abuelita ha sido terrible. A mí ese cuento me parece muy conocido. Sí, don Olya, yo creo que se está mintiendo. Nos está inventando todo. No, no, no. La verdad es que el mal sí existe, pero el diablo no. ¡Hola! ¡Me vengo a llevar tus almas! Tranquilo, tranquilo. No se asusten que soy yo, Felipe. ¡Ay, Felipe! Ya te vi bien los dientotes, pues. ¡Ah, los dientotes! ¿Saben qué? Mejor yo ya me voy. ¡Ya estoy harta de esto! ¡Oye, chita! ¡Oye! ¡Escucha! Me parece loca, que a veces. ¡Mamoluca! ¡Mamoluca! ¡Hola! ¡El hijo del diablo! ¿Pueden dejar de gritar? ¡Soy Eduardo, el dueño de la casa! ¡Ah! ¿Puedes saber qué hace el taitita debajo en los breakers? Ah, lo que pasa es que se saltaron los breakers, flaquito. Parece que los parlantes que traje de la Forever tenían mucha potencia. ¿Y por qué todos están disfrazados y yo no, mi amor? Pero si tú dijiste que no querías disfrazarte, mi vida, ¿ahora qué? ¿Podrías estar disfrazado de pecador? ¡Sí, cara! No te preocupes, Eduardo. Yo tengo la solución. ¡Stally, pásame el papel que rinde bastante! ¡Vamos a disfrazarte! ¡Aquí está, mamita! ¡Yo te lo llevo ahorita! ¡Sí! ¡No sé! ¿Disfrazarlo de gumbias? ¡Sí! ¡Vamos al baile! ¡Somos tracopontes a gumbias, viejitas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay! El don Goliath ya se fue. No supera lo de los miedos. ¡Ay, por gusto! ¡Está creyendo en esas leyendas urbanas! ¡Bueno, que vivan los brujos! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡No, póngale unos rosados! ¡Claro, pues, que el mismo tono! ¡Qué burro! ¿Cómo va a preguntar esos, amigo? Digo, bien dormido, qué suerte que encontré ese ladrillo ahí en los breakers, ¿no? Yo sí le calculé, yo sí le vi, le dije, ahí entra el otro ladrillo y justo vea que calce. ¿Quién habrá dejado ahí de ley su amigo a uno de esos dociosos que ha de haber estado y de dejar botado para no ponerle ladrillo justo donde? ¿Qué es que haces, Taitita? Resanando la fachada del maestro, pues. ¡Ay! ¡Ay, faltaba un ladrillo! ¿Así que usted sabía? Es que sí, ve, así es la diferencia. Unas ven y no dicen nada, a uno le toca arreglar. Claro, como tiene el ojo de reparador, entonces yo te apropio. Muy buenas. ¿El dueño del edificio? El... Yo soy el dueño del edificio. Ah, qué bien. ¿Usted mandó a poner ese ladrillo? Ah, sí, porque yo lo encontré y dije, ahí calce, ahí justo calzó. Qué bien, lo felicito, gracias. Acompáñame, por favor, necesito conversar con usted. ¿Un poquito calor? Sí, sí, así mismo existo. ¡Vamos! ¡Taitita! ¡Taitita! ¡No te preocupes, Taitita! ¡Me escuchas! ¡Allá en el juicio final vos vas a ganar! ¡Así pasa! ¡No te preocupes, Taitita! ¡No te preocupes, Taitita! ¡No te preocupes, Taitita! ¡Que te preocupes! ¡Apidita!